Diez integrantes del Ayuntamiento de Juventino Rosa se asignaron 302 mil pesos para combustible y celulares. A través de la unidad de transparencia se informaron los montos asignados para los rubros de combustible, celulares y apoyos a la ciudadanía, siendo 237 mil pesos, 65 mil pesos y 2 millones 400 mil pesos respectivamente. En la respuesta a la solicitud de transparencia, la Tesorería Municipal informó que los rubros no están detallados para cada integrante del Ayuntamiento, pues solo se aprobaron los montos en lo general. Se informa que el presupuesto de síndicos y regidores no se tiene de manera específica por cada uno. Es un presupuesto en general para el departamento, para combustible asignaron 237 mil pesos, para teléfonos tiene 65 mil pesos y en apoyos tienen 2 millones 400 mil pesos, señala la respuesta. Cabe destacar que el Ayuntamiento está compuesto, además del presidente municipal, Serafín Prieto Álvarez, por la síndica Digna Belma Vera, los regidores del PAN, Felipe de Jesús González de la Torre, Regina Sirenia Rocorrales Salmanza, del PRI, Lucía Storms Montenegro, del PRD, J. Guadalupe Valderas Pérez, Santa Pantoja Lugo, Martín González Cano, del Partido Verde Ecologista, Ramón Gasca Mendoza, de Morena, Fidel Armando Ruiz Ramírez. Para Noticiero Expresa TV, Abelina Guevara.